El Espíritu Santo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la gracia común, el Espíritu trabaja con la gente, el Espíritu abre ese espacio, Dios abre ese espacio, le da ese tiempo para que el pecador conozca la verdad, para que el pecador conozca el Evangelio, para que el pecador conozca a Dios, el Espíritu trabaja insistentemente en los corazones humanos, busca mil formas y mil maneras para que entiendan la verdad del Señor. Cuando el hombre está en un estado natural, rechaza la palabra de Dios, la verdad de Dios y rechaza el Espíritu Santo, pero el Espíritu insiste, sigue trabajando en la gente. Gracia común, un tiempo que el ser humano no merece, un tiempo que Dios concede para que conozcan la gracia salvadora, para que entiendan el mensaje de salvación, para que dispongan de un margen donde la oportunidad les sea propicia y favorable. Pregunto, ¿se entiende la gracia común? ¿Se entiende o no se entiende? Pero la gracia común no salva a nadie. La gracia común solo es un tiempo de oportunidad. Si usted no lo aprovecha, posiblemente su gracia común se le acabe cuando se murió o se le acaba cuando se acabe su periodo de tiempo que el Señor le dé. Gracia común, un tiempo que Dios concede para que usted conozca la gracia salvadora. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los pecadores para que la vida sea posible en la tierra. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu frena el empuje del mal en los pecadores para que no se autodestruyan. Gracia común, un tiempo donde el Espíritu trabaja aún con los no creyentes para que la vida sea posible y hermosa en la tierra. Gracia común. Pero esta noche tenemos que hablar de la gracia salvadora, tenemos que hablar de la gracia redentora, de esa gracia que Noé encontró. Génesis capítulo 6 versículo 8, dice que Noé halló, ¿qué cosa? Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces añade el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y añade, con Dios caminó Noé. ¿Qué decisión tomó Noé para hallar la gracia salvadora? Decidió caminar con Dios. ¿Cuál fue la decisión de Noé ante las problemáticas y las circunstancias de su tiempo? Noé decidió caminar como Dios manda. Versículo 22, dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La gracia salvadora, número uno, es un don inmerecido. Número dos, la gracia salvadora es la mano de Dios que desciende del cielo hacia la tierra y la fe es la mano del pecador que se levanta para asirse de la mano de Dios. La gracia de Dios es una ciencia. La gracia de Dios es el eje mismo y la razón de ser de la maravillosa experiencia de la salvación. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, hay una clave para todo esto. Efesios 2, 8. Hay muchas cosas interesantes que debemos decir, pero tenemos que poner la mesa. Efesios 2, versículo número 8. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Es don de Dios. Hay en la palabra de Dios una parábola que tiene tres historias. Me fascina esa parábola. Está en el libro de San Lucas capítulo 15. En esa parábola hay tres historias. Número uno, la historia de la oveja perdida. Número dos, la historia de la moneda perdida. Y número tres, la historia del hijo pródigo. De esas tres historias que componen la parábola, me interesa resaltar en la historia del hijo pródigo una palabra. En San Lucas capítulo 15 aparece esta palabra. Me gusta esta palabra porque me retrata verdaderamente lo que es la gracia. Me hace entender hacia dónde se orienta la gracia. Y de hecho, la palabra gracia, varios términos del Antiguo Testamento, también se traducen como misericordia. San Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice ahora? Y fue movido. ¿A qué cosa? A misericordia. ¿Y qué hizo el papá? Y corrió. ¿Y qué hizo? Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo el papá? Y le besó. Pregunta número uno. ¿Era un hijo ingrato, sí o no? ¿Había perdido su herencia, sí o no? ¿Se la había llevado fuera de la casa, sí o no? ¿Había gastado todo el dinero? ¿Había caído con mujeres bajas, sí o no? ¿Había caído en la bancarrota? ¿Había trabajado inclusive criando cerdos? ¿Había perdido todo hasta la vergüenza? Y hay una frase que me gusta en la experiencia del hijo pródigo. Cuando lo perdió todo, cuando le quedó nada, hay una frase interesante que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Me llena de gozo porque muchas veces el Señor nos permite vivir a nuestra manera y cuando caemos en el fondo, como dicen algunos, cuando hacemos fondo, entonces entendemos. Versículo 17. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí. ¿Cómo dice? Y volviendo en sí. Parece que estaba borracho. Estaba borracho de sus propias ideas. Estaba borracho de sus propios paradigmas. Estaba borracho de sus propios esquemas. Estaba borracho de sus propios patrones. Quería vivir su vida. Me gusta Dios. Dios no impide que nadie viva porque Él lo obligó. Le da a cada persona la oportunidad de vivir como decida vivir. Los designios, las intenciones del corazón de los antediluvianos era de continuo al mal. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Decidieron eso. Sin embargo, el Espíritu les hablaba a través de Noé. El hijo pródigo decide irse de la casa. Decide pedir su herencia antes que el padre muera. Y decide hacer con su herencia lo que le da la gana. Y el padre no le dijo nada. ¿Aquiere tu herencia, mi negro? Sí. Aquí la tienes. Me gusta Dios. Y es bueno que sepamos esto. Dios quiere una relación con nosotros pero basada en el amor. No en la obligación. En el amor. Y Él dice, mi negro, si no es por amor, mi negrita, si no es por amor, si tú no me amas como yo te amo, no tiene sentido esta relación. Me gusta Dios. Sin embargo, cuando nos alejamos de Dios y vivimos como nos da nuestro deseo y hacemos las cosas y rompemos todos los platos y la vajilla entera se hace pedazos, Jehová no nos abandona. Siempre está en la puerta esperando por nosotros. Me gustan esas tres historias porque describen claramente, número uno, que hay ovejas perdidas que hay que ir a buscar y rescatarla. Número dos, hay monedas perdidas dentro de la iglesia, dentro de la casa. Son monedas, son de plata, son de valor, pero están perdidas. Están perdidas en la basura de la casa. Bueno, y esto como que le va a doler. Hay mucha gente dentro de las iglesias completamente perdida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen sus propias ideas, sus propios patrones mentales, sus propios esquemas mentales y viven como a ellos les parece y se han fabricado su propio Dios. Y su vida se riñe con la palabra de Dios y su vida no refleja la santidad del Dios que adoran. Y su experiencia no combina, no encaja con los principios establecidos en la palabra de Dios. Y aún así se piensan que están salvados. La monedita estaba perdida. Me gusta porque dice que se encendió una lámpara y la señora tomó una escoba y con cuidado buscó y encontró la monedita. Dios no habla de fracasos. Dios siempre tiene éxito. Alabado sea su nombre. Pero en la tercera historia de la parábola, el hijo pródigo estaba consciente de que estaba perdido. Recuerde que a la oveja la buscaron, a la monedita también, pero al hijo pródigo nadie fue a buscarlo porque nadie lo votó. Y usted se fue mi negro. Sí, pues usted regresa. Y si usted no quiere regresar, pues no regrese. Y si usted se quiere perder, ese es su problema. Pero ¿quién estaba frente a la casa todo el día esperando al muchacho? Cuando volvió en sí, me gusta esa frase, y volviendo en sí. ¿Por qué me gusta? Hemos visto que la palabra corazón se refiere al hombre interior. La palabra corazón se refiere al ser intelectual y al ser espiritual. La palabra corazón se refiere a la mente, la voluntad y la conciencia. El espíritu vive trabajando en nuestra mente, trabajando en nuestra conciencia, tratando de mover nuestra voluntad a lo bueno, a lo que Dios quiere, a lo que Dios establece. Este muchacho lo perdió todo. Este muchacho hizo lo que hizo. Y en ese momento de derrota total, en ese momento cuando estaba en el fondo, imagino el espíritu diciéndole, pero mi negrito, tú sabes que tu papá te ama. Fuiste tú que te fuiste de la casa. Él no se resistió. Tú conoces el carácter de tu papá. Tú sabes que es misericordioso, que te va a recibir con los brazos abiertos. No te va a cerrar la puerta. Yo le hago una pregunta. ¿Es así Dios o no es así Dios? Mucha gente no sabe que en el momento que Cristo está diciendo la parábola, está presentando en forma clara el problema de los gentiles y los judíos. Y que el centro de la parábola, de la tercera historia y de todas las tres historias, no son los seres humanos. De hecho, es un error, y lo digo sin ningún temor, llamarle a la parábola el hijo pródigo, cuando la parábola el centro no es el hijo, sino el papá. ¿Sí o no? El centro de la parábola es el papá. Cristo no está hablando de muchachos traviesos, está hablando de un papá misericordioso. Si usted mira la parábola, trece veces dice la palabra padre y pocas veces la palabra hijo. Está hablando del padre misericordioso, del padre que extiende su gracia. Gracia es un favor inmerecido. ¿Merecía el hijo que lo recibieran de vuelta en la casa? ¿Merecía eso? ¿Merecía una fiesta? ¿Merecía que le cambiaran la ropa? ¿Merecía que le pusieran un anillo con el sello de la familia para gastar más dinero otra vez? ¿Merecía eso o no lo merecía? ¡No! Entonces la gracia es un favor inmerecido. Por eso la salvación no la merecemos. Pero Dios la da por su gracia. ¿Es lindo eso, sí o no? Y como la recibe por gracia, usted no puede estar orgulloso de la salvación. Siempre tiene que estar humilde porque la salvación siempre será un regalo de Dios. ¿Sí o no? Y no entiendo cómo puede haber un corazón cristiano orgulloso. No encaja. Mi negro, si lo que tiene te lo dio Dios. ¿Dónde está tu orgullo? Me gusta Dios. Me gusta la actitud de Dios. Me gusta como el Señor derrama su gracia en favor de sus hijos. Dios extiende su gracia a sus hijos que caen. ¿Recuerdan a Danieva? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Pecaron o no pecaron? Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, ¿qué hicieron? Dice el Señor, Génesis capítulo 3, versículo 9, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando a Danieva pecan, Dios viene a buscarlo. Ellos no buscan a Dios. Dios siempre busca al pecador. Y eso es gracia también. Siempre busca al pecador. Siempre busca al pecador. Siempre busca al pecador. Aunque se esconda. Me gusta el versículo 15 de Génesis 3. Mira lo que dice. No solamente Dios busca al pecador, sino que Dios presenta la solución del problema al pecador. Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán, sí. Rompiste la vaquilla. Sí, señor. Rompiste el asunto. Sí, señor. Pues mira, yo voy a pagar los platos rotos. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La paga del pecado es ¿qué cosa? ¿Quién se haría hombre para morir en lugar del hombre? Dios. ¿Y cómo se llama eso? Gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo se hace hombre por la gracia de Dios. Cristo decide morir en la cruz por la gracia de Dios. El cielo decide derramar todo lo que tiene, lo más precioso que tiene. El cielo en Cristo lo dio todo. Todo. Por la gracia de Dios. Qué bárbaros somos nosotros. No entender que en la persona de Jesús Dios nos dio todo lo que tenía. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Los ángeles no podían entender. Es más, Lucifer, el mismo diablo, se puso furioso. ¿Qué derroche? ¿Cómo es posible que el santo esté muriendo por estas basuras? Y eso se llama gracia. Bendito sea Dios. Cada día lo amo más. Y me gusta tanto Dios porque a mí me gusta Dios. Me gusta. Miren, cuando era niño, me gustaba mucho el dulce. Y esto nunca se me olvida. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Ustedes recuerdan que cuando no le daban su golpecito, uno no se le olvida? ¿O ustedes se olvidan? No, yo no me olvidaba, no. Esta mamá como que se le olvidaba el asunto de la gracia y me daba una paliza que era una desgracia, no. Ella hacía un dulce muy bueno. Ese famoso, ¿cómo se llama eso? Flan. Ay mamá. Y a veces lo hacía con sabor a coco. Y entonces eso queda como medio movidito. Y bueno, a cada quien le daban su pedacito. Yo era el más pequeño de la casa. Y entonces lo ponía en la nevera. Uy, qué desesperación. Toda la tarde yo salía a jugar, pero cuando había dulce en la nevera yo no salía a jugar. Entonces, parece que la doña no lo cortaba muy bien y quedaba como mal cortado. Y yo venía después que todo el mundo salía y me paraba en la nevera a cortarlo derecho para que se viera bien. Y usted sabe que el dulce si te lo corta pedacito, pedacito y se lo come, pues le da más de eso a seguir comiendo. Y vas recortando, recortando, que quedara derecho por los dos lados. Ay mamá. Cuando descubrían que algo faltaba en la noche generalmente, que venían a darle otra vez al grupo, mi mamá decía, pero esto no fue lo que yo dejé aquí. Mi hermana Carmen que siempre estaba de chismosa. André, yo vi a André saboreándose la boca. Y es verdad era yo. Pero mamá no aplicaba la gracia, sino que venía y me arreglaba. Pero las madres son tan hermosas. La ley era, bueno, pues a usted no le toca. Y qué va. Al final me daba otro pedazo y yo me comía el mío rapidito y hasta del de ella me daba otro poquito. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Yo no lo merecía. Pero ella, porque era mi madre y me amaba, lo hacía. Mamá está descansando hasta la venida del Señor Jesús. Así veo a Dios. Papo Dios es lindo, Papo Dios es hermoso. Cuando a Deníba pecan, cuando viene y le pone las cosas claras, cuando hace el juicio investigador, después que ya las cosas se aclaran, ahora él ve a sus dos muchachos desnuditos. Ah, Jesús. No estoy hablando en el aspecto físico, estoy hablando en el aspecto espiritual. Desnudo antes del pecado era sinónimo de pureza e inocencia. Por eso dice que ambos a Danieba estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis capítulo 2. Pero después del pecado, desnudo es una desgracia. ¿O no? Entonces viene Jehová con sus manos y viene Jehová y él mismo hace la ropa para sus hijos. Pecadores que lo avergonzaron ante el universo, que echaron su nombre por tierra, que se convirtieron en una vergüenza. Él viene y los trata con amor. Génesis 3.21. Miren quién los vistió. Me gusta Dios. Dice el versículo 21, Génesis capítulo 3, que dice, Y Jehová Dios, ya ve el ojín, hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles, ¿y qué hizo Dios? Los vistió. ¿Merecían ser vestidos? No. ¿Merecían el perdón? No. ¿Merecían tanto amor? No. Sin embargo, Dios se lo dio. Pregunto, ¿se entiende la palabra gracia? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Debemos dar gloria a Dios? El Espíritu Santo trabaja para que entendamos la belleza, la santidad y la hermosura del amor de Dios hacia nosotros por su gracia. Yo no sé quién es usted que nos está mirando o nos está escuchando en este momento. Pero déjeme tomar unos segundos para decirle un par de cosas. Miren, número uno, usted puede mantener la posición que usted quiera, pero una cosa sí le voy a decir. Usted no puede impedir que Dios le ame. Usted no puede impedir que Cristo muriera en la cruz. Y usted no puede impedir que Dios tenga un lugar para usted y su familia en el reino de los cielos. Tampoco puede impedir que el Espíritu Santo en este momento esté hablando a su corazón para que usted sea parte de la familia de Dios y parte de los embajadores de Dios para anunciar un mensaje de salvación a un mundo que se pierde. Por eso, pienso que su mejor decisión en esta hora es abandonar sus pensamientos pasados y colocar todo su ser en las manos del Señor Jesús para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Cuando somos herramientas del cielo, cuando somos miembros de la familia de Dios, cuando somos embajadores reales, entonces nuestra vida se convierte en una inspiración. Entonces comienza la dinámica del crecimiento cristiano. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos dice que la gracia es para todos. Efesios capítulo 4, versículo número 7. Mire qué cosa linda. Dios no tiene favoritos. Dios quiere la salvación de cuántos? De todos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice? Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cuántos dice? A cada uno de nosotros. Dios quiere la salvación de cada uno. La salvación de papá, la salvación de mamá y la salvación de cada uno de sus hijos. Dios, no importa quién sea, no importa su condición, no importa su actitud, no importa cuán lejos se haya ido, no importa cuán bajo haya caído. Dios quiere también la salvación de ese rebelde. Hay un error que cometemos muchos padres, y me voy a incluir, y es al muchacho que cae, caerle encima y darle golpe y mantener. Espere un momento, espere, espere, espere. ¿No se han dado cuenta que mientras más pleito usted hace, más lejos se va el muchacho? A ver, ¿sí o no? ¿No le parece que se le va a un hacer como hace Dios? Cuando el hijo pródigo llegó a la casa, ¿qué hizo el señor? Corrió, ¿y qué hizo? Se le tiró en el cuello, ¿y qué hizo? Lo abrazó y lo besó. Y el muchacho hizo un discurso, y él lo escuchó, pero desde que hizo el discurso, olía mal, porque, imagínense, venía de cuidar cerdos. Así que dijo, este tipo tiene un olorcito peligroso. Entonces llamó un cráter y le dijo, ven acá, mira, dámelo un baño a este muchacho, quítale esa ropa y ponle ropa limpia. ¡Ay! También póngale la niña de la casa, o sea, dámelo una chequera. Y el toro ese, mátenlo. Vamos a hacer una fiesta aquí, que todo el mundo sepa que este muchacho regresó. Una pregunta, un padre como nosotros, ¿qué hubiera hecho si el hijo, ese malvado muchacho que cometió, ¿hace una fiesta usted para que sepan que regresó? No, que se meta por la puerta de atrás. Mentira, Dios recibe a sus hijos por la puerta de enfrente. Y me gusta Dios, tiene mala memoria, se olvida de los pecados. Necesitamos conocer mejor a Dios. Hay un himno que se llama, creo que hijo vuelve a casa, que siempre me conmueve, siempre me conmueve, siempre me conmueve, porque veo un cuadro hermoso de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Es la gracia de Dios que nos hizo lo que somos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10 dice, Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, ¿cómo dice? Conmigo. Por la gracia, Dios llama a los hombres a su servicio, dice Gálatas 1, 15, 16. Y ahora en la recta final, quisiera dejar estos pensamientos en su mente. Ponga cuidado. Pastor, y entonces, ¿cómo funciona esto de la gracia? ¿Cómo es esto de la gracia? Ya yo sé que la gracia es un don inmerecido. Ya yo sé que la gracia es un regalo de Dios. Ya yo sé que no merezco la gracia. No merezco la salvación, por eso es por gracia. Porque Dios me la regala, pero ¿cuál es el papel del ser humano? ¿Cuál es el papel que el ser humano juega con relación a la gracia y a la salvación? Mire usted, Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Esta parte me apasiona. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Ponga cuidado en esto. Mire lo que presenta la palabra de Dios, y cómo el humano participa en este asunto de la gracia, y cuál es la participación del ser humano. Proverbios, capítulo 4, versículo número 23. Es importante entender esto para compartir esa gracia y salvación con otros. Proverbios 4, versículo 23 dice, ¿qué cosa? Sobre toda cosa guardada, ¿cómo dice? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Lo más importante en tu vida es tu mente. Muy bien. Pero, ¿qué tiene que ver mi mente con la gracia y la salvación? Capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice el verso 26. Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón y miren tus ojos, ¿por dónde? Por mis caminos. Pudiéramos decir, dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis principios. Y ahora pongan cuidado a esto. El tesoro más hermoso que tiene el ser humano, el regalo más maravilloso que Dios concedió a los seres humanos, Dios se llama la voluntad, la capacidad de decidir. ¿Cómo se llama? La voluntad. Aunque la salvación es por la gracia de Dios, aunque Dios hizo todo para la salvación de los seres humanos, Dios jamás obligará a nadie para que se salve. ¿Cierto o falso? Por eso dice, dame, hijo mío, tu mente. Usted tiene la libertad, la potestad dada por Dios, de manejar su mente y colocarla en las manos que usted quiera. O la coloca en las manos de Dios, o ya está en las otras manos. Y si no está en las manos de Dios, ¿en las manos de quién está? En la mano del enemigo. Por eso la gracia dice, te doy la oportunidad de que me escoja. Mi salvación es gratis. Mi salvación es por gracia. No es gratis porque sea barata, es gratis por mi amor. Yo pagué con mi vida, dice el Señor Jesús. Dios dice, yo di lo mejor que tenía, di todo lo que tenía para que tú tuvieras acceso a la salvación. Por eso es un regalo que te doy. Sin embargo, tú debes aceptar ese regalo haciendo y decidiendo darme tu mente para que el Espíritu Santo la habilite y entienda y comprenda el amor que yo tengo por ti. Alabado es el nombre de Dios. Y eso es gracia. Por eso yo pregunto, ¿le gustaría a usted darle permiso al Espíritu Santo para que trabaje en su mente, la habilite y la capacite para conocer el amor de Dios y por la gracia recibir la salvación y la vida eterna? Si le gustaría eso, póngase en pie conmigo. Vamos a pedirle a Sara que pase al frente para que nos eleve al trono de la gracia. Mientras Sara se prepara, me gustaría hacerte un par de preguntas. Pregunta número uno. Si la mente suya está ungida del Espíritu Santo, entonces es capaz de comprender la palabra de Dios. Si su mente, querido papá, su mente, querida mamá, y la mente de los hijos está llena del Espíritu Santo, entonces la gracia de Dios será abundante en la casa. Yo quisiera pedir esta noche, mientras Sara canta, si aquí en la sala hay alguna persona, la que sea, que esta noche ha entendido el mensaje y quiere permitir al Espíritu Santo que se adueñe de su mente, que se adueñe de su voluntad, y usted quiere cederle la voluntad del Espíritu de Dios para que lo prepare y lo habilite, por favor pase al frente con nosotros diciendo, sí, yo entrego mi voluntad y mi mente en las manos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Hágalo sin temor. Mientras Sara canta, pase al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a pedir a Dios que haga ese milagro en su mente y en su voluntad para que su vida glorifique a nuestro Dios. yo quiero ser un vaso de oro Moldeado por el Señor Con el mensaje de amor y esperanza A hombres tú quieres ser Reavívame, inspira hoy mi vida Prepárame para ser tu voluntad Profundízame en tu poder y gracia Pues quiero honrarte, Señor Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús